¡La la luna! Se percató de la cara de su hijo y le preguntó ¿Qué te pasa, Bruno? ¿Te encuentras bien? Te veo preocupado. ¿Ha pasado algo malo en el colegio? Estoy bien, mamá. No ha pasado nada malo. Pero hay algo que no entiendo, dijo Bruno. Cuéntame, cariño, le dijo la mamá con una voz calmada. Hoy ha llegado una niña nueva a clase. Se llama Alicia y ella tiene dos papás y ninguna mamá. Algunos se burlaron de ella por no tener mamá, dijo Bruno. ¿Y tú también te has burlado de ella? ¿Sabes que eso está mal? Dijo la mamá en un tono más serio. No, mamá, yo no me he burlado, solo que no lo entiendo. ¿Cómo puede tener dos papás y ninguna mamá? Dijo Bruno. Ahora mismo te lo explico, cariño, dijo la mamá. A veces las familias son diferentes, pero hay una cosa que es igual en todas. ¿Sabes qué es? Que una mamá y un papá se quieren mucho y se casan y tienen hijos, dijo Bruno. Sí, eso es verdad, dijo la mamá. Pero hoy en día hay familias muy diferentes y todas siempre tienen una cosa en común. El amor que les une y les lleva a querer tener hijos para quererlos y formar una hermosa familia. ¿Cómo tú y papá? Preguntó Bruno. Sí, como yo y papá. Pero a veces esas dos personas que se quieren mucho son dos mamás o dos papás y muchas veces adoptan a un niño que no tiene papás y lo cuidan y lo quieren y forman una familia llena de amor. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Te voy a contar una historia. Hace tiempo conocí a una chica. Estudiábamos juntos en mi instituto. Ella tenía un novio y se querían muchísimo. Antes de ir a la universidad ya se estaban casando. Todo era muy bonito y eran muy felices. Pero mi amiga Marta se quedó embarazada y el papá del bebé no quería ser padre, quería estudiar, terminar su carrera y buscar un buen trabajo. Solo podía ver lo que ese bebé le iba a quitar. Al final se marchó y dejó solo a mi amiga Marta. Ella fue muy valiente y estudió y trabajó, pero nunca pensó en renunciar a su bebé y contaba con la ayuda de su madre, que era una abuela muy feliz con su nieta. El bebé se llamaba Emily. Con el tiempo, Marta conoció a otra persona, un hombre que se llamaba Willy y se enamoraron. Cuando Willy supo que Marta tenía una niña, quiso conocerla enseguida, porque él siempre había soñado con ser padre y formar una familia. Así, Emily pasó de tener un padre al que nunca conoció y que nunca la quiso, a uno que a pesar de no ser un papá de verdad, la cuidó y la quiso siempre como su hija. Tiempo después, Marta y Willy se casaron y tuvieron otras dos preciosas niñas. Y Emily fue muy feliz junto a sus hermanas. Con esta historia, te quiero explicar que hay muchos tipos de familias diferentes, pero todas tienen una cosa en común. El amor. Ya lo he entendido, mamá. Mañana cuando vaya al cole, les diré a todos que Alicia tiene mucha suerte, porque su familia es especial y sobre todo porque sus dos papás la quieren muchísimo. Gracias, mamá, dijo Bruno. ¿Podrás contarme un cuento cada día cuando vuelva del colegio? Claro que sí, cariño, dijo la mamá. Siempre que pueda te contaré un cuento. Y si no, vamos a verlo en YouTube en el canal de La La Luna. ¡Bien! Y colorín colorado, esta historia tan bonita se ha terminado. Espero que os haya gustado mucho, Luneros. Ya sabéis, suscribíos al canal, dadle like, comentar y compartid. ¡Un besazo, Luneros! Y hasta el próximo vídeo.